¿Qué es el 13,40% de la deuda? 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 En la economía se hizo la presentación ante la Corte Suprema dando cumplimiento las partes a lo que entienden es el pleno acatamiento al fallo, es la Corte ahora la que va a verificar el cumplimiento, la congruencia de ese fallo, la legalidad del acuerdo logrado y a partir de ahí está homologado. Y obviamente los intervinientes de parte del Estado cambian los actores pero no la responsabilidad ni la continuidad jurídica del Estado.